Esto para la hermana este... ¿Los invitados? Ah, a ver, a ver hermana, o sea, vamos, te invito a las hermanas, ¿cuál? Número 20, número 20 hermano Padre, a tus pies me postro Sí, pero están... A ver hermanas, ¿qué necesitan salir a la cama de tus pies? No graba celulares Ahí pega Número 20 20 Los santos que pasen para atrás ¿Quiénes son los santos? Esos son los bajitos, ¿no? A ver